La verdad que sí, terminando el 2018 con materiales nuevos para comenzar un 2019 con todo y la verdad que es muy importante tanto para nosotros los profes contar con este tipo de materiales y como para los chicos como para que puedan desarrollar sus entrenamientos de la mejor manera. ¿Podés contarnos algo de qué materiales han adquirido? ¿Algo por ahí para los que no la tienen tan clara con respecto a la actividad y a las prácticas de tenis que se necesitan estos elementos? Mira, la verdad recibimos un poco de todo tipo de materiales para el deporte en general, no solo para el tenis. Recibimos un par de conitos, vallitas, como para los que no sepan, un par de escaleritas para coordinación y un par de materiales inflables tanto como pelotas medicinales o bosus que son plataformas inestables. Así que en general eso es un poco de lo que recibimos. ¿Y se puede practicar con los chicos de todas las edades? ¿Es para todo el tenis? Sí, la verdad que sí, tanto como para las edades iniciales como nuestro jardín y escuelita de tenis como para los chicos de competencia. Tanto los días en cancha que se trabaja como los días en lluvia que nosotros tenemos la ventaja que seguimos trabajando igual y bueno, en espacios cubiertos para trabajar con todos esos tipos de elementos. Bien, ¿podemos hacer un balance de lo que ha sido este año? Nuevamente, bueno, al frente vos con Tini de la actividad, muchos torneos, muchos también chicos que se han sumado justamente a competencias como a los colorín colorado. Sí, la verdad que sí, el balance es súper positivo, tanto como en el jardín y en la escuelita que se fueron incrementando la cantidad de chicos, como los chicos de competencia que más o menos se mantuvieron. Y bueno, en cuanto a competencias, el colorín colorado salimos a competir en toda la zona, en la zona que nos corresponde obviamente a nosotros, que es la zona centro, a todos los colorines que nos invitaron, estuvimos presentes con todos los chicos de la escuelita y el jardín de tenis y bueno, las competencias provinciales que eran los grados 5 también salimos a competir, todos los grados 4, grados 5 que tuvimos los pudimos llevar chicos para que compitan. Y bueno, después tuvimos un par de chicos en torneos nacionales también, que fue un número menor pero súper importante. Se toma un descanso ahora, es momento de unas vacaciones. La verdad que sí, vamos a hacer un mes de descanso, como lo dije con anterioridad, empezar un 2019 con todo, así que vamos a ver qué mes arrancamos, que ya le estaremos comentando, pero bueno, hacemos un breve descanso y después seguimos con más tenis.